En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de explicar el cálculo del tiempo de equilibrio, y cómo se usa cuando vemos una pregunta de discusión, o una pregunta de ensayo como esta. Nuestro objetivo generalmente es expandir la pregunta de discusión o ensayo para que sea más probable que recojamos tantos puntos como sea posible con una pregunta de ensayo, es más probable que toquemos esos temas que se requieren dentro de la pregunta de ensayo, y para la pregunta de discusión, el objetivo, por lo general, es agregar nueva información a la discusión ampliando la pregunta de discusión, entonces es una forma de hacerlo. Teniendo esto en cuenta, repasemos esto una vez más, expliquemos el cálculo del tiempo de equilibrio, y cómo se utiliza. Por lo tanto, el primer punto de partida a menudo será con el tiempo de equilibrio es, definamos el tiempo de equilibrio, pero podríamos dar un paso atrás desde allí, podríamos decir, bueno, cuando es el tiempo de equilibrio que generalmente se usa, generalmente dentro de una decisión de tipo presupuesto de capital, si pudiéramos incluso dar un paso atrás desde allí y decir, bueno, la decisión de presupuestación de capital suele ser una decisión gerencial en lugar de una decisión financiera. Así que podríamos dar un paso atrás, si necesitamos expandirnos en algo como una pregunta de discusión y decir, bueno, las decisiones de contabilidad gerencial van a ser decisiones internas sobre lo que debemos hacer, a diferencia de las decisiones de contabilidad financiera, que generalmente se basan en cómo debemos registrar algo, cómo juntar los vatos para crear los estados financieros. Y luego podemos entrar en el tiempo de equilibrio, lo que se utiliza para las decisiones del tipo de presupuesto de capital. Por lo general, ¿qué son las decisiones de tipo presupuesto de capital? Por lo general, implican una salida de efectivo inicial, y luego van a tener un retorno sobre las entradas de inversión, en el futuro que tendremos que averiguar si será bueno, o no invertir en un proyecto de capital. Las decisiones de los proyectos de capital entonces van a ser un poco más arriesgadas. Van a ser más largos en el futuro. Y luego a menudo pensamos en ese concepto del valor del tiempo del dinero. Entonces podríamos discutir, bueno, ¿qué es el valor del dinero en el tiempo? Por lo general, el concepto es que el dinero de hoy valdrá más que el dinero en el futuro. Por lo tanto, si obtenemos la misma cantidad de dinero en el futuro que en el presente, el dinero del futuro suele valer menos. Y consideramos que debido a algunos factores diferentes, podemos considerar el hecho de que el poder adquisitivo en realidad disminuye, y por lo tanto los dólares valen menos en el sentido de que no pueden comprar tantos artículos en el futuro por la misma cantidad de dólares, y podríamos pensar en el costo de oportunidad. Si tuviéramos el dólar hoy, podríamos invertir eso, ese dólar en otro lugar, o podríamos comprar algo que pudiéramos usar en este momento, dado que entonces podríamos decir, bueno, el tiempo de equilibrio va a ser algo que nos permitirá evaluar proyectos de capital. Ese va a ser un método que podemos usar para evaluar los proyectos de capital. Tiene en cuenta y utiliza el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, el tiempo de equilibrio va a ser muy similar al período de recuperación. El período de recuperación de la inversión es un tipo de cálculo bastante simplificado que es útil usar, pero no tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Entonces, el período de recuperación de la inversión básicamente dice, aquí está nuestra inversión inicial, cuánto tiempo pasará hasta que recuperemos nuestro dinero, sin considerar el valor del dinero en el tiempo? Cuánto tiempo pasará antes de que nuestras entradas de efectivo sean equivalentes a la salida de efectivo inicial que hicimos al comienzo del proyecto? Así que ese va a ser el período de recuperación, el momento de equilibrio. Luego, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero, dirá, bien, aquí está nuestra salida de efectivo inicial, aquí están nuestras entradas de efectivo. Presentemos el valor de esas entradas de efectivo. Así que primero presentaremos el valor de esas entradas de efectivo. Los devolveremos a los montos actuales en dólares utilizando algún tipo de tasa de descuento. Y podríamos considerar, ya sabes, qué tipos de tasas de descuento para ti podrías ampliar, cómo considerarías qué tasa de descuento usar. Pero en esencia, vamos a usar algún tipo de tasa de descuento. Vamos a obtener el valor presente de los flujos de efectivo, en lugar de simplemente el monto en dólares de los flujos de efectivo. Y luego aplicaremos el tipo de cálculo similar para el período de recuperación, pero ahora usando dólares de valor presente. Así que estamos diciendo, aquí está el desembolso de efectivo inicial, aquí estamos nosotros recibiendo efectivo en el futuro del proyecto, pero ahora presente valorando esos flujos de efectivo, y ahora buscamos ese período de tiempo en el que se alcanza el punto de equilibrio, en el que esos dos elementos están alcanzando el punto de equilibrio. Así que el beneficio de esto es, por supuesto, que tenemos en cuenta el valor temporal del dinero, para considerar cuando vamos a recibir básicamente el reembolso, en lugar de simplemente tomar los flujos de efectivo. Uno de los problemas con este tipo de cálculo es que, aunque toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, todavía no tiene en cuenta los elementos que van a suceder más allá del momento en que se nos paga. Esto es básicamente decir, esto es cuando alcanzamos el punto de equilibrio. Aquí es cuando nos pagan. Sin embargo, no considera el hecho de que después de ese momento podríamos tener muchas inversiones. Una gran cantidad de dinero que vamos a recibir después de ese momento. Y realmente no mide el valor de la inversión en términos del retorno de la inversión. Y para eso, tendríamos que usar otros métodos, pero danos un buen método para verificar, como el riesgo de la inversión. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que nos devuelvan el dinero? Yo.